La gente lo hizo muy bien La gente lo hizo muy bien Me quedo acá Tengo una sonrisa en el río ¿Qué pasó? Me quedo con esto Me quedo con esto Me quedo con la cabra Me quedo acá Me quedo acá abierto Y eso tranquilo, que a dónde era flaco Acá, ya había pasado Me quedo con la cabra Me quedo con la cabra Para esto te llamé Para que lo lleves Si puedo ver si me va Pero ahí siempre le ponemos algo a la pared Porque no... No, pero bien es un picito ¡Ven a la pared! 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 ¡Adiós! 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 ¡Andamos, andamos! ¡Adiós! ¡Bien, chicos! ¡Así, así, así! Para afuera ¡Adiós! ¡Adiós! Andá vos, andá vos. Sí, andá, andá, dale. Andá vos, andá vos, andá vos, andá vos. 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 Andá vos, andá vos. Andá vos, andá vos. Andá vos, andá vos. Andá vos, 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 andá vos, andá vos, andá vos. Andá vos, andá vos, andá vos. Andá vos, andá vos, andá vos. Andá vos, andá vos, andá vos, andá vos. Andá vos, andá vos, andá vos, andá vos. Andá vos, andá vos, andá vos, andá vos, andá vos. Andá vos, andá vos, andá vos, andá vos. Andá vos, andá vos, andá vos, andá vos. Andá vos, andá vos, andá vos, andá vos, andá vos. Andá vos, andá vos, andá vos, andá vos. Andá vos, 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 andá vos. Andá vos, andá vos, andá vos, andá vos, andá vos, andá vos, andá vos. Andá vos, andá vos, andá vos, andá vos, andá vos, andá vos. ¿Dijo que no? ¡Vamos! 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 ¡Vale, Gonza! ¡Volta! ¡Volta no viene más con nosotros! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡Tanto no! ¡Tanto no! ¡Más atrás! ¡Más! ¡Lucha! ¡No más! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Está haciendo revolver! ¡El Topo Blas! ¡El Blas y a Fertoli! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Me gusta a Gonzalo, a Gonzalo. ¡Vamos! Es que bien me gusta jugar. Si, a lo... ¡Vamos! Ya hace mucho juego, eh. ¡Vamos! 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 ¡Ay, que la... ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video!